Muchas gracias y vamos al Congreso de la República con Pablo Bastidas, quien se encuentra con el senador del pueblo democrático, Iván Cepeda, quien reacciona a las declaraciones de ayer del presidente Juan Manuel Santos, expresando su apoyo irrestricto a las fuerzas militares frente al informe de Human Rights Watch, que señala a altos mandos de militares de participar en los falsos positivos. ¿Esa declaración qué tanto afecta al proceso de paz que cursa en La Habana, Cuba? Se lo preguntamos a Pablo Bastidas. Buenas tardes para usted y para su invitado. Buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Capital. Nos encontramos a esta hora con el senador Iván Cepeda y precisamente que sea el senador quien nos diga cómo se lee las declaraciones del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en cuanto a que se va a seguir atacando reciamente a la guerrilla de las FARC. Senador Iván Cepeda, buenas tardes y cuéntenos qué se puede decir de estas declaraciones en medio de los diálogos que se adelantan en La Habana se podrían afectar. ¿Qué se puede decir? Bueno, reiterar el llamado a que se desescale el conflicto, que disminuyan las hostilidades. Ese llamado es válido para la guerrilla, pero también para el gobierno y para las fuerzas militares. Necesitamos que el proceso de paz avance y para eso lo mejor es un clima en el cual va disminuyendo el conflicto armado y vamos llegando a su terminación. También parecería que se deslegitima un poco el estudio que hace esta organización internacional en cuanto a que se decía en el discurso que no tendrían las suficientes pruebas. ¿Qué se puede decir acerca de esto? Bueno, aquí quien tiene que actuar es la Fiscalía y precisamente ayer la Fiscalía llamó a algunos generales para que rindan cuentas con relación a estas situaciones. Así que más que protestar por los informes hay que investigar, esclarecer y si hay responsabilidades, por supuesto, pues se deben afrontar de manera penal y de manera política. Muchísimas gracias. Estas son las declaraciones del senador Iván Cepeda. En cuanto a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, hay que decir también que de otro lado la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático también indicó que las responsabilidades directas tanto de personas civiles como de militares tiene que esclarecerse. Tiene que haber investigaciones sobre aquellos privados que falsamente organizaron todas esas estructuras criminales para reclutar y asesinar colombianos y que les caiga todo el peso de la ley, al igual que a los miembros de la fuerza pública que se involucraron en esas conductas. Omaira, televidentes, esta es la información que nosotros podemos presentar a esta hora desde el Congreso de la República. Continúen ustedes con más Noticias Capital. Muy buenas tardes.